¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sigue Isa! ¡Sigue Isa! ¡Sigue, sigue! ¡Hasta el final, Isa! ¡Hasta el final! ¡Sigue Andrea! ¡Isa! ¡Viendo malo! ¡Isa! ¡Viendo malo! ¡Isa! ¡Abre! ¡Abre! ¡Viendo malo! ¡Abre Alba! ¡Abre Abba! ¡Abre Abba! ¡Abrido! ¡Abrido! ¡Sí, Sara! ¡Sí, Sara! Fíjate que roja ¡Vamos Iberi! ¡Vamos Iberi! ¡Saltayala! ¡Yala! ¡Vuelen! ¡Vuelen! ¡Vuelen encima, ¿verdad? ¡No le hay en el centro! ¡Ya, ya, por un millón! ¡Ya! ¡Buenas, buenas, 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 carnotas! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Viva! ¡Con la diez, con la diez! ¡No es mi voto! ¡Haz sí, pérdida! ¡Atrás, atrás! ¡Vá, vá, vá, vá! ¡No es mi voto! ¡Más adelante, más adelante! ¡No va! ¡Viva el Madrid, los Monáqueles! ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Va ahí con todo! ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Vale en bar! ¡Acabo jugando! ¡Acabo jugando! ¡Acabo jugando! ¡Vené a Lona ya! ¡Campeona! ¡Suelta! ¡Suelta Issa! ¡Isa! ¡Gracias! ¡Hello son! ¡¿Bien?! ¡Coma firmio! ¡Dale! ¡Hello son! ¡No! ¡Vale! ¡Cado juega! ¡Ven si se ha atacado! ¡Letro y el partido! ¡Coga jugando! ¡Ven! ¡Bien. Todos! ¡Bien! ¡Vale Nuestra! ¡Vale! ¡ Vamos! ¡Para�ista! ¡Vale ella ya! ¡Vale ella! ¡Sintern! 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 ¡Vamos, Llaná! ¡Tira, Irene! ¡Métesela! ¡Tira, Naya! ¡Es sólo así! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 V μας. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Qué bien, Multiña! ¡Bien, Lucía! ¡Vomen! ¡Bien, Alba! ¡Cara, Iré! ¡Cara, Iré! ¡Ojo con eso! ¡Ojo con eso! ¡Vuelta! 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 ¡Vuelta Andrea! ¡A la defensa! ¡Hay que salir! ¡De prensa! ¡Sigue nuestra! ¡Y la Andrea! ¡Conduce! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vuelta! ¡Vuelta Carlota! ¡Vuelta Carlota! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Barlota atrás! ¡Va! ¡Y estoy! ¡Y estoy! ¡Dale, pollo, Aynara! ¡Dale, ariana! ¡Vamos! ¡Calla por banda! ¡Calla! ¡Viva! ¡Dale, dale! ¡Va! 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 ¡Esa! ¡Va! ¡Vamos, esa! ¡Bien, Ángela! ¡Bien! ¡Esa! ¡Mira, valor! ¡Arriba, arriba, campeona! ¡Va! ¡Larga! ¡Esa es! Dale, Esma, dale, 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 dale ¡Qué bien! Dale, Ceci, dale, va, va, que estamos bien, arriba, va, que estamos bien Ánimo todas, eh, que está increíble ¡Fuerte Ceci! ¡Atría por arriba! ¡Sí, sí, sí! ¡Migón! ¡Migón, atrás, atrás! ¡Migón, atrás, Ceci, ayuda, ayuda! ¡Es diagonal, es diagonal! ¡Eso es! ¡Al otro lado! ¡Joder! ¡Calma, chicas! ¡Suscríbete! Luis, no te metas tanto, te quedas más ¡No voltea el mismo, brú, lo estás pensando en la 14! ¡Es la mejor de antes! ¡Es la quinta, dos, chaviza! ¡Jefi! ¡Jefi! en las ayudas no corras en vertical en diagonal a portería porque tenemos que sacar el porterío aquí y el porterío aquí superado el cuarto hora en la gran final del campeón sin el 0-0 ahora recuerden que están en un campo cerrado un ratito deportivo en el cual las mascarillas son completamente opinatorias en todo momento muchas gracias ¡Gracias! 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 ¿Qué haces ahí? ¡Gracias! 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 ¡Vuelta! ¡Andrea! ¡Vuelta! 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 ¡Vamos Exa! ¡Vamos! ¡Zala a las ayudas! ¡Vamos Lucía! ¡Vamos L Arena! ¡Hay nada! ¡Fuerte, fuerte! Fuerte, fuerte por banda. Fuerte, fuerte por banda. Sigue, sigue, sigue. ¡Vuelta, vuelta, vuelta, Andrea! ¡Vuelta, vuelta, Andrea! ¡Vamos, manda! ¡A otro lado! ¡Tira, Alba, tira! ¡Ayuda, ayuda! ¡Carlota llega! ¡Carlota llega! ¡Adelante negra! ¡Adelante negra! ¡Tira, Alba, tira! ¡En orden, en orden! ¡En orden! ¡En orden, en orden! ¡精ard! ¡Ja,ichal! ¡A ciertoEM! ¡Ara! ¡VENDO VOYEDA! ¡A largo! ¡ medical world! ¡Papnya! ¡Vamos! ¡Paprika! ¡Paprika! ¡Paplrika! ¡Paprika! ¡ intensive! ¡Vamos, Estapa! ¡Vamos, Estapa! ¡Vamos, Lichida! ¡Vamos, Alba! ¡Vale, Ángela! ¡Enorme campeona! ¡Qué buena, Ángela! ¡Qué buena, qué buena! ¡Uno, dos! ¡No más! ¡No más! ¡Sí, Ceci, dale, Ceci! ¡Vale, vale! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Ceci, más una rica! ¡Ceci, Ceci! ¡Vos sienta, vos sienta, vos sienta! ¡Fuerte, Carlota! ¡Arriba, Carlota! ¡Tira esa, tira esa! ¡Tira, campeona! ¡Y no hay que llegar! ¡Para, para, 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 para! ¡Vale, Alba, para, para, para! ¡Vale, País! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Sara! 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 ¡Sara ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Naya! ¡Qué bien! ¡Qué bien todas! ¡Qué bien! ¡Seguimos! ¡Va! ¡Que va a llegar! ¡Vamos! ¡Andrea! 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 ¡Qué bella! ¡Yana! ¡Yana! ¡Cerca! ¡Más adelante, Naya! ¡Más adelante, Naya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Andrea! ¡Andrea! ¡Caca! 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 ¡Taca! ¡Caca! 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 ¡Orga! 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 ¡Dodo! ¡Orga! ¡Por la야! ¡T Recuerdes! ¡¿Cuándo hay сегодня mujeres? ¡Capla, por favor! ¡Ca con bordo! ¡Ca con bordo! Así es la primera ensalzada, un pezón, un pezón, un pezón. ¡Fuerte Sara, tranquila, tranquila! ¡Fuerte Sara, tranquila, tranquila! ¡Aplausos! 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 ¡Dásela! ¡Dásela! ¡Sara! ¡Se la damos! ¡Se la damos! ¡Se la damos! ¡Sara! ¡Se la damos! ¡No! ¡Que te vayas atrás! ¡Ay! ¡No te vayas atrás! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Sar! ¡Sar! ¡Que ayuda! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Sola! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Sola! 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 ¡Sola Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, 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 Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, 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 sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. 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 Sigue, sigue.